Conductor borracho atropella a una mujer y luego sigue conduciendo con la víctima en el techo Un conductor borracho en Kentucky tuvo la amabilidad de atropellar a una mujer y luego continuar conduciendo con ella en el techo de su vehículo hasta que finalmente fue detenido por peatones Carolyn Foote celebraba su cumpleaños número 22 a las 2 de la mañana mientras caminaba en la calle por un paso para peatones John Raymond Selleck Jr. de 26 años conducía un BMW negro con un nivel de alcohol en la sangre cuatro veces el límite legal cuando se pasó una luz roja Él arrolló a Foote quien golpeó el parachoques, luego se estrelló contra el parabrisas y finalmente aterrizó en el techo del coche en movimiento Cecil continuó conduciendo con Foote en el techo de su auto hasta que varios peatones lo obligaron a detenerse La policía dijo que Cecil apestaba alcohol además de no tener control sobre sus movimientos Foote fue llevado al hospital con un hombro fracturado y lesiones en las rodillas Cecil ha sido acusado de varios cargos incluyendo conducir ebrio y abandonar la escena de un accidente ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!